Y vamos a bailar con la botella en la cabeza Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que la gana es rueda pa' bailar, que la gana es rueda pa' gozar Que la gana es rueda pa' gozar Toda la gente la quita negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo bebe sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Y baile, 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 baile Rugar en la acción Sexo, sexo ¡Eso! Vienen llegando la morena y a la pista va a bailar Vienen llegando la morena y a la pista va a bailar Que la gana rueda va a bailar, que la gana rueda va a gozar Que la gana rueda va a gozar En toda la gente le quita a negra eres buena para bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero mi como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero mi como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Ruga en acción